Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que riemos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre iguanas Estamos aquí de nuevo como cada lunes En Diálogos entre iguanas Bienvenidos Gracias por acompañarnos Salud con café Sobremesa nosotros echando cafecito Ya comimos, ustedes seguramente están en su taco Su rato agradable, su dosis de iguanas De cada semana Si usted está echando un taco, ahora échese un taco de ojo aquí con las iguanas Por ejemplo Oye, va a estar bueno el programa Sí, va a estar bueno Nos vamos a presentar Porque no dicen que no nos presentamos Pero como ella nos conoce ¿Quién no nos conoce? ¿Verdad? La verdad Está fuera de onda Si no nos conoce Yo soy Elena Guinaga Muchas gracias por acompañarnos En esta ocasión En este lunes nuevo Iniciando rico la semana Bienvenidos Me hace muchos trucos Vámonos Va a decir ¿Dónde está Fabi? Aquí está Aquí está Aquí está Es el básico Es el truco básico Ese lo aprendí desde niña Fue mi primer truco Ay, desde niña Ese ya tiene rato amiguita Sí Yo era de niña Como la ilusión Del cuento de hadas Si puedes aparecer o desaparecer algo Y siempre eso es una disciplina O una profesión O una actividad Que nos causa mucha, mucha ilusión También vamos a ver Cómo le puede funcionar la magia Y su agilidad mental ¿Qué tanto la desarrolla? Claro que sí Vamos a descubrir ¿Es magia? ¿Es fantasía? ¿Es ilusión? ¿O son unos bellos trucos estudiados? Ay, sí Adivinadlo aquí Sí Fantástico Vamos a justamente a esta cápsula Para saber ¿Qué es la magia? ¿Despejando dudas? El ilusionismo Popularmente denominado magia Es un arte escénico Subjetivo, narrativo Y espectáculo De habilidad e ingenio Que consiste en producir Artificialmente Efectos en apariencia Maravillosos E inexplicables Mientras se desconoce La causa que los produce Estos efectos Desapariciones Transformaciones Uniones Lectura de la mente Etcétera Que fingidamente Hacen parecer realidad Lo imposible Se conocen como efectos Juegos de manos Ilusiones Y vulgarmente Como trucos de magia Dentro de la magia Caben diversas especialidades Magia de escenario Magia de salón Magia callejera Mentalismo Y el escapismo Entre otros Los magos Protegen sus trucos Con el compromiso Del secreto profesional ¿Qué tal? Pues sí Muchas cosas de la magia ¿No? ¿A ustedes les gusta la magia? A mí me encanta Me encanta Cuando era niña No quiero decir Que no creo hoy En la magia Pero me hacía Tanta ilusión Como poder tener Esos poderes Que veías en la tele Al estilo muy de Disneylandia Pero dices No crece la magia Ponerte la capita Y hacer cosas que Que eran imposibles Que no podías creer O que parecían Fantásticas Que el ojo de la mano No son muy difíciles Sí, yo quería También luego así Como que el ojo Aquí en la mano Y voltear El poder El poder de decir Cállate mamá Barre tú mamá No yo Escoba, muévete Escoba, muévete Pero no crece en la magia Porque sabes Que consideras Que son trucos Que es una ilusión Cuando era niña Sí creía en la magia Desde luego que sí Y luego vas diciendo Ah Pero era la magia De como hacerme La vida fácil Ajá Y yo quería Que eso Tener esos Yo pensé Que era un poder Algo sobrenatural Algo divino Como Blancanieves Y que le llama A los pajaritos Para que limpien la casa No Eso sería genial Algo así de mágico Y algo mágico A mí me encanta Y sí obviamente Bueno Ellos te dicen Los magos Que es ilusión Que es habilidad Velocidad Que puedes Ser más rápido Que con las manos Que la vista Pero lo vuelvo a ver Y me vuelvo A quedar con la boca abierta A mí me encanta La magia Así es Fíjense que en la casa Son mucho De los ilusionistas Ahorita que hablamos Entre magia Ilusión A mi papá A Rocío Les encanta El tema Por ejemplo Cuando era David Copperfield Que así Los espectáculos Que hasta desaparecía El carro Y el elefante Unas cosas ya Visualmente Mucho más complicadas Muy fans O la película De los ilusionistas Ahí está Muy Padrísima Entonces como que Muy fans De esas películas Hay una de los ilusionistas Y hay otra Que es el ilusionista Que también Que es como de época Y está muy padre De hecho hay una serie Donde estudian Y trabajan Pero ya como una investigación social Creo que es inglés El programa Donde trabajan El ilusionismo En la parte urbana Y como la gente Leo va tan metida Que no observamos todo Y parte de la ilusión Es como Distraer la mente Ajá Lo puede acachar O ya cayó Exacto Sí, sí Yo tuve Perdón Yo tuve un tío Que más descanse Mi tío Manuel Él se llamaba El mago Ali Su nombre artístico Lo desapareció Y nunca lo volvieron a encontrar No Se desapareció muchos años Luego lo encontré Es como yo Que desapareció Y luego desapareció Ya de en serio Hace unos años Pero no me encantaba Porque era Este Mago de circo Ajá Llegó a estar en el mago De capulina De cepillín Y cosas así ¿En el mago? Ajá, era el mago Era el mago Y así con su sombrito A la cosa Y yo era fascinada Ven, siempre hay una mezquita Para cada ofición Sí, en algo Pero fíjate que él es Velasco Él es por parte de mi mamá Manuel Velasco Franco Y cuando venía con el circo Bueno, yo me sentía la poderosa Porque sabía que íbamos al circo Y me iba a pasar como a su ayudante Ah Entonces hoy podemos ser ayudantes De nuestro mago invitado Si es que nos junta Pero si me impactan Mi papá también nos hacía trucos Así El de la monedita De que sale de acá Ajá Mi papá era muy dado a eso O a los trucos de habilidad mental De decir A ver, mira Si es esto Y cómo le haces en esto Ajá Como acertijos Como acertijos Como Otros que Ah, pues sí Es como una especie Hay uno muy sencillito No sé si se los han hecho No traigo blumen Pero para hacerlo ahorita Te dicen ¿Qué número es este? Y te ponen el cinco Y luego lo vuelvo a escribir El mismo cinco ¿Qué número es? A ver si sale mi truco Cinco Lo vuelvo a escribir ¿Qué número es? Cinco Otra vez ¿Qué número es? Quince No, es un cinco otra vez Cinco No se cuenta que solo pongo el cinco ¿Qué número es? 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 Cinco Dime un oficio Ah, ya te disculpas realmente Ah, ese no es oficio Es una profesión A ver, vamos a ver Si con gallita me sale mi truco Di el cinco ¿Qué número es? 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 Cinco Dime un oficio Carpintero Exactamente, entonces yo en una hoja escribo acá abajo carpintero y cuando ella dice carpintero se lo enseño, pero ahí es como un truco de que cognitivamente repites la palabra, que lo primero que se te ocurre es decir carpintero, ¿por qué no sé? Y es un truco. Escapean la magia. Bueno, aquí mi rojo fue que yo tendría que haber escrito aquí carpintero. Que no traía todo el acordeo impuesto, pero lo pueden hacer. Pero es la palabra que dices. Exacto, carpintero. Aquí la amistad quiso zafarse del truco. O sea, puedes decirlo. Sí, esto puede haber, pero no. Ajá, lo repites. O han visto el que también es como un reel. Por la C yo creo que sí. Estoy intrigada. Yo digo, háganlo en su casa, si su familia no ha visto el programa, háganle el truquito. Sí, háganle el truco. Le escriben el cinco, que lo repitan cinco veces y atrás escribanle carpintero y yo creo que lo va a decir. Ajá. Han visto también el que es como un reel en el que están unos basquetbolistas y que al final te preguntan, o sea, dicen, van a hacer preguntas de lo que se trata el video y empiezan así a votar. Entonces uno está contando cuántas personas están jugando, cuántas veces vota el balón, si anotan canasta, cosas así. Y de repente preguntan, este, ¿en dónde sale el oso? Y tú dices, ¿el oso? Y sí, sale un oso bailando. Pero como estás bien concentrado en las preguntas, así las otras, si no te fijas que. Yo pensé que era como el TikTok que te ponen el chavo acá, mamadona, y dicen, ¿de qué color es la moto? Y nunca ves la moto. No, pues no lo veríamos. Pero el brazo de baño era oscuro. Ese es otro tipo de truco, exacto. Es otro tipo de distractor. Y sí, a veces te hacen la magia o los trucos y tratas de encontrarle la solución o decir, ah, hizo esto, ah, hizo el otro. Pero hay magos que hacen su magia, valga la redundancia, y le buscas y dices así en la manga, no encuentras la solución. En ese sentido mi pregunta es, deseamos ilusión, magia. ¿Cómo defines tú la magia? Ay, pues yo te diría que es la habilidad del mago, o de la persona que es el mago, la habilidad de, este, distraer tu vista, algo así. ¿De engañar? Sí, de engañar, de distraerte, y eso es el ilusionismo, o sea, tú te lo imaginas que sucedió, pero nunca sucedió. Para ti que es la magia. Pero son muy rápidos, muy rápidos. Híjole, yo ya voy al término más romántico, ¿no? Ay, que es culto, la magia, es como disfruto el día a día, ¿no? Sí, es hacer magia, es hacer especial un día, una actividad, un cafecito, una plática. Bueno, hacer una actividad extraordinaria en lo que tú dices, ¿qué pasó aquí? Ok. Pues de hacer la magia, bueno, depende de la magia. Hablamos de la magia del mago, pero eso es padre. Sí. Y yo me sé algunos truquillos de mi tío, entonces, que nos dio, no los voy a decir, porque pues un día no me van a funcionar las fiestas. Sí, no, no. Pero tenemos un truco. La dejan de rentar y luego, ¿qué hacemos? Exacto. Y por si aquí las iguanas no fue lula, pues me puedo hacer mago, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué tal que el invitado me agarre desde su cancha, el chana, para ayudarle al asistente a cargar la caja, a enseñar el truco? Y bueno, había uno que me encantaba, que a larga distancia... Conocí un mago que me partió. ¿Sí se te partió? El corazón. Y desapareció. Ah, yo pensé que el cuerpo... Vaya ilusionista. Porque desapareció. Ese sí, vaya ilusionista. No, ya lo ando buscando, si te encuentro, si te encuentro. Por si saben de él, por si saben de él. Y uno de los que eran, mi intriga total de niña, eran uno que ponían un niño de un lado y otro niño del otro, y un niño traía un plátano así, en la mano, y la persona del otro lado traía un cuchillo y tenía que gritar, ¡zas! para partir a larga distancia el plátano, sin quitarle la cáscara. ¡Oh, Dios mío! En la siguiente fiesta lo voy a hacer. Nos grabas un video porque no vamos a... Sí, si hacemos un video. Y quitaban la cáscara del plátano y el plátano estaba... Por si nos falla, por si nos falla traemos protección civil. Y el plátano partido a la mitad, o bueno, a veces a la mitad, a veces a la más arriba, según cómo haces el movimiento del cuchillo. O la altura del niño o de la niña que hace el truco. Ese es padrísimo, me encanta. Lo haré en la siguiente fiesta. No voy a ir a la siguiente fiesta que vaya, Mónica, definitivamente. Tú puedes hacer la del cuchillo, tú la del cuchillo para que no te partan del plátano. Yo la trabo, yo la trabo, ¿eh? Bueno, ella no, ella no va a llevar el plátano. Yo llevo el plátano. Tu cuchillo y una banana. De los trucos que más les sorprenden, obviamente ya hablamos de los que vemos en la tele, si desaparecen la torre... Yo más bien, fíjense que lo que quería platicar es un poco de veras la dinámica de ser niños. Que eso es lo que te da la magia. Porque cuando los niños, cuando todos somos niños, pues como que se te hace más posible... Le ponen más fantasía. Sí, darle credibilidad a cualquier cosa. Y eso es lo padre, esa es una real magia, ¿no? O sea, el truco funciona porque al fin y al cabo hay alguien que lo cree. El niño se lo cree, sí. Y cuando eres niño es bien padre porque es cuando... Bueno, ya iba a decir otras cosas que no podemos decir porque si nos están viendo niños... Exacto. A atronarles las fantasías desde antes, pues no, ¿verdad? No es la onda. Pero de verdad es que es como todo lo que hay alrededor, el ambiente de ser... Es que también tiene que ver con la parte del espectáculo y el show. Que todo puede ser posible. Que lo que ahora ya como adultos no podemos ver más allá de la nariz, digas, wow, es que, oigan, si hago esto, si pasa esto, si sale el arco iris, si me pasan cosas padres en la vida. Esto que sí, es posible. Hay magia. Hay magia. Sí. Algo pasó. Sí, está padre. Y pues es que uno se vuelva como niño para seguir teniendo, digo, no que seas un infantil, como nos han dicho. Como nos han dicho. Ah, ¿te han dicho? Sí. No, ¿te acuerdas? En el programa de la numeróloga. No, ¿quién era la numeróloga? La grafóloga, que era la firma, era infantil ahí. Estoy acordando, Leticia. Te tiene en guardar. Le decía yo, Pati, y es Leticia. ¿Tú crees que olvidamos? No, no somos recordosas. Ahí no hay magia. ¿Crees que ya pasó? ¿Que ya se acabó el programa? Me sigo acordando. En absoluto, no. Pero sí, en los niños les haces la magia y ya el que es más avispadito dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y quieren saber el truco. Entonces, dice la magia y el truco. La magia, yo digo que es la ilusión de que hagas la actividad de magia. De que hagas posible lo que haremos imposible, ¿no? Y el truco es cuando estás pensando en que tiene su solución. ¿Dónde está la mañita? ¿Dónde está la mañita? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? Ese es el truco. Y luego, por estar tan concentrados, como decías hace rato, en descubrir el truco, resulta ser que te la vuelven a hacer. Ya no lo disfrutas, pero te quedas con la boca abierta cuando estás tratando de descubrir el truco y tómala. Te hace doble magia. Yo quiero que lo vean. Debe ser como algo muy pensado, muy planeado, muy estructurado. No es como... Enchilame otra. Enchilame otra. Claro. Debe ser algo que piensas, que estructuras y que conoces la mente de la gente que dices, al estarme buscando el truco, pues se va a fijar en estos elementos y la mayoría buscamos esos elementos, por eso carpintero. Y en esos elementos se hace algo disruptivo, cambia la atención, rompe un esquema y nosotros no lo captamos. Eso es lo que nos va a pasar en el bloque que... bueno, en uno de los bloques que vamos a tener. Yo conocí a este invitado que tenemos, vamos a ver quién es nuestro invitado, pero se van a quedar, así como decimos, ¿cómo nos va a dejar? Así nos va a dejar nuestro invitado. Y aparte que hay magia para niños, hay magia para adultos, hay magia para más mayores que adultos, no sé, como que también tiene su mercado la magia, ¿no? No está solamente enfocada a la parte infantil, sino que ya está diversificado. Para todo hay magia, aquí para todos tenemos magia, señores, no se enojen, no es genial, pero fórmense. No se vaya, vamos a tener un mago aquí. Y bueno, en esa sintonía queremos que conozcan brevemente al invitado que tenemos el día de hoy. No es una ilusión, chéquelo usted. Pura realidad. Jorge Adrián Godínez de Ramadero, mejor conocido en el ámbito artístico como Lucifer. Nació en Irapuato, Guanajuato, aunque casi toda su vida ha vivido en Celaya. Comenzó a realizar sus primeros trucos a los 14 años. Y aunque de profesión es mercadólogo, la magia llegó a su vida para quedarse. Hoy a sus 23 años busca llegar a los más grandes e importantes escenarios. Porque para este mago, el cielo es el límite. Y nuestro invitado especial. ¿Cómo te presentamos? ¿Como el nombre artístico o como tu nombre normal? Como el nombre artístico, ya estamos en personaje. Ah, ya está en personaje. ¿Quieres impactar de entrada? Sí, con todo. Porque va a ser famoso. Véanlo, véanlo. En un futuro vamos a estar. Sí. Jorge, alias. Lucifer. Ese es el nombre para que se acuerden. Digan, Lucifer. Como cuando me dicen a mí. Lucifer es nuestro mago invitado. Porque decimos mago, ilusionista. Fíjese que no me gusta que me digan mago, porque mi mamá se llama Margarita. Y le dicen mago, así que es un choque. ¿Qué punto? Yo creo que venía desde sangre. El hijo de mago. El hijo de mago. ¿Cuáles son tus orígenes? No, pues de mago. ¿Por dónde viene la magia de mi mamá? Margarita. Soy mago por mi mamá. Y entonces, ¿cómo te gusta que te identifiquen? Me gusta más a Lucifer o mis amigos más cercanos me dicen Magic. Magic. Como de cariño, Magic. ¿Por qué Lucifer? Ah, ok. Porque. ¿También hay magia de Lucifer? Es que muchas veces hacían los trucos y me decían como de no manches, lo que me acabo de hacer es del diablo, hiciste pacto con el diablo, que onda con esto. Y me gustó el nombre, sí, sí, sí. Yo dije, mira está el look. La barbita, el bigotito. Y dije, ¿no trae los cuernos? Pues Lucifer, les comparto que hace unos días fui a un bar, estábamos ahí tomando la copita, ¿verdad? Y se acercó Lucifer a, y yo dije, Santa María Lucifer. Y que te toca el diablo. Se me hace chistoso decir Lucifer, pero bueno. Se me pareció el diablo. Se me pareció el diablo. Pero me dijo, vamos a que nos haga magia. Y yo así, magia. Y él casi, casi, permítame no venir a preparado. Y va, saca sus cartas. El sombrero. Y empieza a hacernos magia. Y dije, no, lo tengo que invitar, lo tengo que invitar. Lo volví a buscar, le dije, ¿te gustaría participar con las iguanas y nos muestres tu magia? Y me llamó mucha atención porque platicando con Lucifer, me dijo que él quiere llegar a ser un mago famoso. Pero dinos tú, ¿hasta dónde quieres llegar como mago? Ah, la meta sería tocar el cielo hasta donde se pueda. Una de mis principales objetivos es el, en el dos mil veintiséis, poder ser el mago de una televisora como Televisa, TV Azteca. Bueno, ya empezamos por Expressa. Claro. Ya empezamos por Expressa, un paso por paso. Así le, ¿qué tal que tiene ahí una intervención en los programas? O sea, como el mago de aquí y en algún momento llegar hasta Las Vegas. Y llegar a llenar escenarios, sí, un Times Square, algo, algo padre. Algo grande. ¿Por qué la magia? ¿Qué es para ti la magia? Platícame. Para mí la magia es el arte del engaño. Hacer que te emociones porque te engañé. Ay, esa era la respuesta a veces que hubiéramos preguntado antes. No andamos tan mal, no andamos tan mal. Exacto. El arte del engaño. El arte del engaño, sí. Todo, toda magia que haces, decía que yo, es, la magia es lo que tú ves y dices, guau, y el truco es como la solución o la parte del ñoyo del asunto. De hecho, yo creo que la magia está en el truco. Hay cosas que se me hacen más sorprendentes. En saber hacer el truco. Sí, sí, sí. ¿Y todos tienen truco? ¿No tienes poderes extra para los órganos y demás? Hay unas cosillas que no tienen truco, pero esas las dejamos para después. Ah, venga. Sí, tampoco nos va a revelar la sopa, ¿verdad? Exacto. Oye, pero a ver cómo, entonces tu origen fue mago, pero ¿cómo empezaste? ¿Por qué te llamó la atención? A mí me pasó que yo tenía 14, 15 años y estaba viendo Discovery Channel. Ahí tuve la oportunidad de ver en la tele a Dynamo, que fue un mago que para mí me encantó. Él tenía un truco donde agarraba un celular, una botella de cristal y metía el celular. Y para mí eso me voló la mente, o sea, fue como guau. Y le pregunté a mi mamá, oye ma, ¿cómo se hace la magia? Ella me respondió, la mano es más rápida que el ojo, pero pues eso no me daba muchas respuestas. Así que empecé a investigar en internet, encontré tutoriales de lo básico, lo primordial, la magia. Y ahí me di cuenta que tenía talento. Sí que es otra cosa, ¿verdad? Sí, y a partir de ahí creé mis propios trucos, mis propias variaciones, todo esto. Y estamos donde estamos, más o menos he creado mis versiones de trucos, mis ilusiones. O sea, eres autodidacta, nunca te metiste. No dijiste, voy a la Academia de Harry Potter. No, 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 de hecho cuando me preguntan dónde aprendí, siempre digo como de broma en Hogwarts. Pero sí, fue como que un talento nato que solamente exploté. Entonces, de los trucos que llegaste a ver en internet, hiciste tus propias versiones. Más que mis propias versiones, como que los trucos que siguen en internet son trucos muy sencillos, como de que la moneda, de que es tu carta, sí. Y yo siempre tenía una inspiración más grande, que eran los magos como Dynamo, como David Copperfield, como David Blaine. Veía cosas que ellos hacían y decían, yo quería hacer eso. Y el hecho de que se me diera natural, me hacía poder ver el truco y ya saber más o menos cómo se hacía. Y si no se hacía así, yo he encontrado la forma de hacerlo así. ¿Y quién fue o fueron los conejillos de Indias para probar tus trucos? Mi primer truco me recuerdo, y por eso digo que es algo que se me dio muy natural. Ya le había dicho a mi mamá, fuimos a lugares de los chinos, donde venden cosas como de cinco pesos, así. Y me compré una baraja de cartas, y me acuerdo que ahí mismo la saqué, la abrí, y luego, luego, ahí con la señorita que nos estaba atendiendo, hice mi primer truco. Y me salió y fue como de, wow, o sea, sí, 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 la reacción. Yo pensé que iba a decir que su primer truco, dice, la conejía de Indias fue su mamá, cuando se le desapareció. Mi papá. Fue un fin de semana, un fin de semana. Y ahí empezaste, ¿qué edad tenías cuando hiciste tu primer truco? Catorce años, yo creo, sí, catorce, quince años. ¿Cuántos años tienes actualmente? Veintitrés, ya llevamos una trayectoria. Entonces tienes un rato haciendo trucos. Sí, no me he dedicado del cien por ciento, porque tardé un tiempo en darme cuenta que esta era mi pasión, hasta hace como dos, tres años fue cuando ya me dediqué cien por ciento. Pero sigue siendo en el tema autodidacta, de si tú buscas aprender y buscas más trucos y los estudias. Entonces, ¿no hay una escuela formal donde te den el certificado? No, no hay una escuela formal, magia dos, magia tres. No, 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 como tal así, solamente busco magos muy buenos que me sirven de inspiración. Observación, observación, observación. Observación y realización, sí. Práctica. Sí, exactamente. Pero entonces, en internet encuentras la solución, o sea, ¿cómo se hace el truco? De trucos muy básicos, muy sencillos. Los trucos de magia más profesional, eso solamente los hago, veo un mago bueno haciéndolo y como que trato de yo mismo crear mi solución. Y te ha tocado, o sea, que tú hayas ido a buscar, no sé, a quien se la haya, en municipios a la daño, de decir, yo tengo que ver a tal mago. Fíjese que me considero el mejor de Guanajuato. Vámonos, vámonos, escúchelo, invítelo. ¿Y dónde te has presentado? Dices, yo soy bueno y yo voy a tal parte. Me he presentado en varios lugares, es que hay dos tipos de magia, está la magia de escenario, que es esta magia donde te presentas frente a un show, y está la magia en la que yo me dedico más, que es el street magic, la magia callejera, fue una magia que puso de moda como por los dos mil, y esos son más como mis escenarios, ¿sabe? Como magia urbana. Magia urbana, sí, sí, sí. Magia con barrio, magia con barrio. Y todo ocurre en las manos del espectador. A mí me gusta llamarlo magia íntima, magia de cerca, que en vez de que tengas al mago a la distancia, lo puedas tener a un palmo de distancia. Yo a la magia íntima le pongo una varita. Ah, y se viste de brujita. Oye, dices, ¿te atreves a decir, soy el mejor de Guanajuato? ¿Te ha tocado, no sé, algún concurso o, ¿cómo les llaman? O no, ya estuviste en León, en Celaya, en Irapuato, en San Miguel, en Guanajuato capital. No, entonces sí ya. Encuentros, quería buscar la palabra. Encuentros de magos, ¿has participado? Ah, en Guanajuato, fíjese que no, no he participado en muchos, por eso me puedo autodominar el mejor, porque, y he visto algunos que suben videos así, pero, no, o sea. Pero hay asociación de magos aquí, grupo de magos. Sí, de hecho en México hay muy buenos magos. Un club de magos en Guanajuato. No, no me atrevo a decir que sería el mejor de México, porque hay muchísimos muy buenos magos en México, pero damos nuestra lucha. ¿Cómo se llama ese que salía con César Costa? Se me fue el su nombre. ¿El Mago Frank? ¿El Mago Frank? No, el que era chistoso en la carabina de Ambrosio. Ah, Beto. Beto el Boticario. Beto el Boticario. O sea, mejor que Beto el Boticario. Beto el Boticario, ¿no? Sí. Este era de chiste, de broma. Ya. Que hacía su magia y luego luego delataba. ¿Quién era? Ah, no sé si es cierto, tiene 23 años, perdón. Se me olvidaba eso. Sí, es un Mago que era como comediante. Sí, magia comedia. Búscala en YouTube. Y salía delatado luego luego el truco, ¿no? Ya, sí. La solución. Pero entonces, ¿has participado en encuentros a nivel nacional? A nivel nacional todavía no he tenido la oportunidad. Y sí me doy cuenta que hay mucho nivel. Ajá. Pero principalmente yo creo dos cosas. Que, como dirá Salvador Dalí, no es tanto tu arte, sino es el artista. Y yo sé que hay muchos con técnicas más limpias que yo, pero ninguno se llama Lucifer. Ah, bueno. Y como desde ahí, desde, todos están bien feos, ¿sabes? Ajá. Y el no, dice, ándele pues. Y sí, por eso también fue parte del nombre, porque todos tenían como nombres muy comunes, ¿sabes? Como el Mago Carlos, el Mago César, Héctor el Magnífico, cosas así. Yo dije, algo, un nombre que impacte, un nombre que desde que lo escuches digas, ay, ¿qué tiene para darme? Ok, ya, qué payasas. ¿Y con qué combinas tus actividades? Porque decías precisamente, o sea, ¿todavía estás estudiando? Sí. ¿O por qué el tema de que no te has dedicado en pleno? No me he dedicado en pleno porque uno tardé en darme cuenta que era mi pasión, que era para lo que era bueno, lo que podía generar, el impacto que yo podía dejar en el mundo con mi magia. Y ahorita estoy solo en la carrera de mercadotecnia, por esto mismo, que creo que somos nuestro mejor producto, lo que vendemos, y en esto me base para tratar de vender un buen producto al público. Pero tú te piensas dedicar más bien a la magia. A la magia, sí, la magia es mi pasión, es mi vida. Bueno, la magia de la marca está a precio, clase y producto. Ajá, ya va a tener toda la, para cómo promoverse. Sí, sí, sí. Salgada. Ah, no, ¿cómo es? Sí, sí, sí. Entonces, si quieres el plan, perdón, adelante. Ese es el otro apodo. En la parte de, decir, dedicarte a la magia, ¿has buscado como también dejar algo tuyo, no sé, a niños que también pueden tener esa inquietud por practicar, te lo digo porque cuando mi hijo estaba chiquito, mi hijo está así, tengo, de hecho me iba a traer y se me fue, su libro de magia. Tiene la varita y conjuros y palvitos y no sé qué tanto. Él también quería ser mago de niño. Ya, ya, ya. Entonces, el decir, bueno, puedo atraer también ese tipo de público para empezar a enseñarles lo que es la magia, algunos trucos de acuerdo a su edad, o empezar a hacer ya como la parte de, no sé, ¿conociste a Lucifer? Sí, sí lo conozco, otra vez lo vi en el programa, ay, sí conozco al mago, te recomiendo el espectáculo, no sé, como empezar a ya promover. A dejar un legado, sí. A dejar huella. A dejar huella, sí, sí, sí. Marcar territorio. Sí, creo que es algo que he tratado siempre y es un proceso poco a poco, o sea, ahorita ya tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, una persona maravillosa, y ir avanzando poco a poco en esta parte de dejar un cachito de nada. También algo que me di cuenta es que hay mucha gente que pasa toda su vida y nunca ve un acto de magia. Nunca presencia la magia, nunca a alguien le hace un truco, una ilusión, y es algo que trato de dejar y que a cada persona que conozco, que me conozca totalmente. Que te impresione todo. ¿Quieres ver un truco? Ajá, claro. Y bueno, sí, tiene ya, digo, en lo que mencionabas de su legado, yo llegué al bar y no, obviamente no lo conocía, pero con las personas que iba acompañándome, me dice, oye, por otro amigo, me dice, oye, él tiene un amigo que creo que sí vino y así todo. Y es que hace magia, y dice, mira, es aquel que está allá, ahorita que pase, ¿para qué le voy a decir que te haga un truco? Entonces ya en esos medios te empiezan a conocer. Sí, es como un pequeño mito urbano. Exacto, que empiezan a decir, oye, este chico que hace los trucos, y de repente llega y, bueno, te deja con la boca abierta y lo vamos a ver en el siguiente bloque. Pero se me hace muy espectacular porque estás joven, pero bueno, ya bien dices que empezaste desde muy pequeño a hacerlo, pero es tu habilidad principal, las manos, porque en mi caso que yo vi tu magia es con cartas, ¿y haces otro tipo de trucos? Creo que mi principal habilidad es la psicología, el poder saber jugar con la mente del espectador, el guiar a los públicos. Creo que yo lo llamo un pequeño proceso de microhipnosis, cuando tú estás seleccionando un truco, es como que trato de tener todo controlado, de fijarme en pequeños aspectos. Lo que mencionabas es la gema del tiempo. Uy, ¿y esa es? ¿Por qué? Es simplemente un tótem que traigo, me gustan los anillos, y trato como que es un poco que veo cuando ves un truco. Es un truco, es un truco, es un truco. Es un truco, es un truco, es un truco. ¡Aquí déjense! Sí, está pusiendo el alter ego. Está muy chiquita. Es parte de tu look. Es azul, ahora es negra. ¿Ves? También hace magia. Magia. Tengo preparada. Qué madre. Oye, y precisamente, ¿cuál consideras que sería tu...? Bueno, ya nos dijiste de la tele, pero porque son como pocos los espacios que de repente tenemos para apreciar a un mago. Como que aquí saben las fiestas. Y que le damos el valor, ¿no?, de este tipo de espectáculos. Sí, de decir, ay, no, es un truco, cual sea, sino que es todo, todo, pues sí, es una preparación, es toda una organización, tú tienes que preparar un show. Sí, es parte, yo creo que para ser un artista tienes que ser un artista completo, no basta con empeñarte en tu arte, sino tienes que manejar las seis bellas artes, y parte de eso es montar una puesta en escena. Me gusta mucho cuando estoy en el escenario hacer trucos al son de la música, que vaya rítmicamente toda esta parte de la escenografía, del personaje, de la transformación, tratar de que viva la experiencia completa del espectador. Sí, es mercadólogo también, ¿verdad? Sí, sí tiene que ver. Casi me estás convenciendo. Y tu fuerte, Jorge, o bueno, perdón, tu fuerte, Lucifer, ¿son las cartas? La carta magia es en lo que mejor me desempeño. Puedo hacer magia con más cosas, pero con las cartas empecé, a las cartas les agarré cariño, las hice parte de mí. Y aparte es más cómodo, ¿no? O práctico, más bien, porque las llevas a cualquier lado. Las llevo, siempre digo el que mal que nunca vengo preparado, sí, siempre traigo mi baraja de cartas, y cuando no las traigo, pues hago con cualquier otra cosa, pero sí, es como que creo que la magia se puede transformar en cualquier cosa, cualquier cosa puede tener magia. Oye, ¿y te buscan precisamente entonces ya los amigos, la familia, como para que hagas un espectáculo? Sí, manejo mi chub privado, que principalmente es en fiestas infantiles. Ándale. Es lo que más contratan, porque los niños siempre vienen como a ver al mago y así. Exacto. Y lo manejo como magia close-up, magia de escenario, porque también creo que me gustan mucho las reacciones, las experiencias que se llevan la gente. Creo que es lo más bonito. Se quedó uno de así, exacto. Oye, los niños son un público difícil, ¿no? Son un público dificilísimo. No se ríen de lo mismo que uno. Sí, 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 son dificilísimos los niños. No es tan atento. Sí, siempre es como mis chistes. No se ríen. Que te observan con mayor detenimiento. Sí, y más que eso luego... Son más críticos. Mis trucos llegan a hacer algo impresionante, si es como que pasa algo increíble, y el niño es como de, ah, ¿qué onda? ¿qué pasó? Como que no racionaliza todo lo que acaba de suceder. Está tratando de apenas que le caigan la gente. Sí, 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 apenas se escogió una carta y de repente ya se transformó en un conejo, y es como de, ah. ¿Cómo? ¿Lo crees? Sí, sí, sí. No le da tiempo. Pues, ¿qué les parece si hacemos una pausa y pasamos al meollo del asunto? A que Lucifer nos sorprenda con su magia. Encantado. No se vaya. Desaparecemos un rantito y regresamos. Aquí van a salir lucecitas ahorita. Ya estamos de regreso listas, listas y listo para el show de Lucifer. ¿Qué tal? Dice que se puso nerviosito, pero ahorita se le va a quitar el nervio porque cuando la maldad se ponera de su pantalla, Lucifer con ustedes. Vámonos, aplauso. ¡Bravo! ¡Que salga el mago, que salga el mago! Ahora sí que llegó la hora más bonita de la tarde. Ah, la de las iguanas, sí, sí. Y como siempre me encanta decir, ¿qué mal? Que nunca vengo preparado. Ah, bueno. Esta vez más que preparado, vengo motivado porque es una tarde hermosa, son tres mujeres hermosas y es una ciudad miedísima. Así que quiero... En ocasiones así me gusta iniciar contando una historia, pero no una historia cualquiera, una historia con las cartas. Conocen la baraja de cartas, réboles, corazones, picas, diamantes. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de hacer una historia con las cartas. La mezclamos, recortamos y mezclamos un poquito más. Vamos a tratar de contar una bonita historia con cartas, pero lo dejamos al azar. Elena, por favor, quiero que corte la baraja por donde se quiera. ¿Y la muestra? Córtala, solamente divide el corte. Ah, no, no, la divido. ¿Ok? Ok. Vale. Y libremente, ¿segúrate por ahí? Sí, seguro. Ok. Marcamos el inicio del corte, porque en esta caótica situación empieza nuestra historia con dos chicas. ¡Oh, Dios mío! Ok. Las cuales. Las enseñamos, las enseñamos. Miren, miren. Sí, sí, sí. Las dos chicas. ¡Oh, mi Dios! Dos chicas, las cuales conocieron a un chico llamado Jorge, con J de Jorge. Ok. El cual las invitó una noche al casino. Las chicas, por supuesto, que aceptaron. Y se pusieron su vestido más elegante, preguntando. ¡Hey, Jorge! ¿Pero dónde quedamos? ¡Ah, en mi departamento! En el 673 de Calle Real. ¡Oh, Dios mío! Ok. ¿Y qué autobús tomamos? La ruta número 25. ¿Y cuánto tarda? 25 minutos. ¡Qué casualidad! ¿No lo creen? 25 minutos después sonaba el teléfono. ¡Hey, Jorge! Estamos en el 7 de Calle Real. ¡No, no! Les dije 673 de Calle Real. ¡Ah, en el 673 de Calle Real! ¿Se siente la historia? Ok. Una vez en su departamento, Jorge le preguntó a las chicas su edad para ver si podían entrar al casino. ¿Cuántos años tienen? ¿25? ¿Corre en ambas? Sí. Claro, 25. ¿Cuánto años crees que tenga Jorge? No soy yo, es un Jorge mucho más grande. 48. ¿Cuántos? 48. ¿10, 20, 30, 40, 8? Se hizo el silencio. Una vez en el casino, a nuestros tres jugadores se les unió uno más. Así que ya no eran tres, sino cuatro jugadores. Ok. Pero el que repartiría las cartas sería Jorge, con J de Jorge. Ok. El cual después de una serie de mezclas, cortes y más remezclas, repartió las cartas. A la primera chica le tocó una muy buena mano, ya que le tocó una pareja de cuatros y un trío de ochos. Ok. Al siguiente jugador le tocó una mucho mejor mano, ya que le tocaron cuatro nueves. Al ver la buena mano que le tocó a este jugador, una chica le susurra a Jorge. Hey, Jorge, dame el ocho de corazones con el póker de ases. Jorge, como todo un caballero, le dio el ocho y un, dos, tres, cuatro ases. La chica se empezó a tomar todo el dinero de la mesa, construyó una voz que decía, hola, ¿qué hace? Era la voz de Jorge, quien se vio guardó para sí mismo, única mano capaz de ganar un póker de ases. La escalera de color. La escalera. Así fue la historia. ¡Oh, my God! ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vaya historia que haya coincidencia. Ahora quiero iniciar con, quiero seguir con otro juego. Este juego se llama Chicago New York Times. Es un truco que se puso de moda en Estados Unidos en los años veinte, justamente en la ciudad de Chicago, la ciudad de Al Capone. Es un truco que se hacía durante la prohibición y la hacía un magún tal, no sé si lo conozco, un tal Harry Jodini. Sí, claro. Lo hacía en los bares grandes. Oye, Jorge, si no tienes inconveniente y si no te quito el ritmo de la magia, cuando salga la carta, mostrarla para que nosotros sí la veamos, pero que el público también la vea. Este era un juego así, pero vamos a hacerlo así. Muy buena la historia. Sí, ¿eh? Cada carta anunciada. Quiero que por favor me diga para en el momento que usted tira, ¿vale? Y yo me detengo. Para. Ahí. Ni una más, ni una menos. Otra más, pues. Oh, a ver. Si me das dos cienes. Este, amiga. Para. Ahí. Una más, una menos. Ahí. Ahí. Jorge, si sale mal es su culpa, pero tómela. Arriesgo. Vela. Me arriesgo. Ya, muéstrale a la cámara, por favor. Que no vea, que no vea. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ajá. Agacha. Agáchale. Ahora la ponemos por aquí. Y la cubrimos. Joder, a ver si me sale. Y le ama los ojos. Voy a rezar. Ay, no, contigo no puedo rezar. Su carta era un tres, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Así que miren, esperamos. Ponemos el nombre sobre las mías. Uno, dos, tres segundos. Y de toda la baraja. No sé si se alcanza a ver. Que se ve en la cámara. Que toda la baraja una carta cambia de color. Por primera vez. ¿Cuál era su carta? Tres. ¿Tres de? Treba. Ok. Lúcia, ¿qué estás haciendo? Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Ahora quiero que pongas su mano sobre la carta. ¿Cualquier mano? Cualquier mano. O la positiva. Mira, ahora, Elena, ¿me puede decir para cuando usted quiera? Ya. ¿Ya? ¿Puede ser la carta? Ok. Que le voy a la cámara. Sí, me lo muestro. Ajá. Acá. Acá. A la tres. A ver, más abajito. Ahí. Ahí está. Es correcto. Ajá. Ahí está. Y, bueno, vamos a tratarla de encontrarla de la misma manera. Sí. Esperamos uno, dos, tres. Y una carta. Otra vez. Ajá. Que le digo que estaba nervioso. Una, dos, tres. Ah, no, no. No, ya me falló. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque solamente una carta puede cambiar de color. Ok. ¡Ay, no es cierto! ¡Wow! ¡Oh, my gosh! Y la pregunta sería, ¿dónde quedó la carta, verdad? Ajá. Quiero que, por favor, le leen aquí en mi bolsillo. Ok. Interrogarla. ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Aquí está la otra carta! ¿En qué momento me cambiaste la carta? Yo estaba aquí vigilándola, vigilándola. Cambiadas de color. Ok. Y ahora voy a intentar algo que no intento muy seguido, pero a ver si me sale. Pero para las iguanas lo va a intentar. Para un público tan especial lo vamos a intentar. Esto no sirve de nada. Pero que si hago así, se vuelven rojas. ¡Oh, cielos! ¡Ah, caray! ¡Eran azules! Y ahora la baraja se vuelve de color rojo. ¿Es en serio? ¡Wow! Pero ¿saben qué es lo malo de este truco? Es bueno, ¿verdad? ¿Saben qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? Que ahora sus cartas ya no son especiales porque son como las demás. Pero qué mal que nunca vengo preparado. Y traigo un plumón para que tienen sus cartas. Mira, pero ahora quiero intentar ese truco contigo, Moni, ¿vale? ¡Wow! Ya me toca mi turno de participar. Ya me voy a sentir mal. Siempre quiero ser la asistente del mago. Las barajemos, que queden mezcladas. Y quiero que tomes una carta, la que tú quieras. Te detengo la marca. Esa que yo quiero. Esa no. No, sí, totalmente libre. ¿Vale? Vamos a ponérsela difícil. Y póngale su nombre a la cara. Yo me volteo y ponga... Ah, la cámara enseña la... Ahí está. Y igualmente la firma, por favor. Y pongo mi nombre. Por la parte de la cara. Por la parte de la cara. Ah, ok. O sea, mi cara aquí, por favor. Sí. Ok. Listo, ya vieron la carta, ¿verdad? Ya le puse la firma, vean. Ahí está. Ya la escondo. Ok. ¿Listo? ¿Ya puede voltear? Ajá, ya. Mira, me la presto. Ahí está. La metemos ahí por el medio. Ajá. Queda bien perdida. Ahora vamos a parecerlas... ¿Qué le acabo yo? La verdad es que eso. Bueno, cálida está perdida. Ahora vamos a parecerlas con estilo. Al estilo Expresa TV. Al estilo Las iguanas. ¡Vamos! Eso es todo. Sorpresivas, misteriosas. Vámonos. ¿Cómo mezcla? Ande, pues. Y esto luego da la vuelta así. Hace calor, ¿no? Sí. Mucho. Y quiero que pinches tu carta. Y la carta. ¡Oh! Acá, mira. Mira. Se vea la carta. Y ahora, mira, le vamos a dar la vuelta y quiero que haga algo especial. Quiero que la muerda y la agarra ahí entre los dientes, que nadie se la puede quitar. Carta con su firma, ¿vale? Y ahora, si está maciza. Yo agarro la siguiente carta. El rey de diamantes. Tú tienes la reina negra y yo tengo el rey, ¿verdad? Le pongo mi firma. Ajá, ajá. Lucifer. Y a ver si sale esto. Voy a tratar de tomar toda la energía de su carta, la esencia. ¡Oh! ¡No voy a dar! ¡Mire, mire! ¡Mire! Y Mónica, ¿tiene la otra en la boca? Ahora, se supone que aquí tengo yo esta. ¿Y cuál era el otro? Lucifer. La de su buen hombre. Ajá. No me la he quitado, no me la he quitado. A ver, pongan la cámara. Ahí va, la voy a desdoblar. ¡Tambores, tambores! ¡Tambores, tambores! ¡No! ¡No me llegó! ¡No puede ser! ¡Qué guay! ¡Es Lucifer! Ahora, en este punto es donde les pregunto, ¿creen en la magia negra? ¡Ay, pues no quisiera! Es que estoy moreno. Mira, quiero que tomes también una carta. Tik toca. Y también le pones su firma, por favor, para que se uniga. ¿En la cara o atrás? Donde quiera. Sí, yo me volteo. Que no vea, que no vea. Ponle tu firma. Claro. Y enseñamos la carta a la cámara para que vean cuál es. Ahí está y dice, Fabi. Listo. Ya está escondida, Lucifer. Listo. Ahora, mira, me dice para en el punto que se tira. Para. Ahí. Ok. La metemos ahí por el medio. Y este truco, les pregunto que si creen la magia negra, ¿por qué vamos a tratar de invocar? ¿No es alguna leyenda de Celaya? Sí. ¿Cómo cuál? La de la rodilla del diablo. La de la rodilla del diablo. La del carna. La muñeca del circo. La muñeca del circo. Vamos a tratar de involucrar a la rodilla del diablo. Yo soy Lucifer. ¿Cómo somos? Uno, dos. Ah, caray. ¡Basta! Y una carta sale, ¿verdad? Y eso debe ser. ¡Ah! ¿Qué es usted? ¿Vieron cómo se movió? ¡Ira! Ya me dio cosas. Adiós, Lucifer. Adiós. Y para la parte final, porque ya tiene una carta que se manda a usted y aporta a la suya. A ver, Elena, escoge una carta, la que quiera. ¿Cómo se movió? Y le pone su firma. ¿Vale? Sí. ¿Verdad? Bueno, somos desconfiados las igüenas. O sea, sí. ¿Han enseñado tu carta para que vean cuál es? No, todavía no, todavía no. Ok. ¿Volteado, volteado? Sí, sí, sí. La distracción antes. Listo, ya puedes venir. Estás. Ok. Hay que ponérsela difícil porque nos está espantando. Sí, qué bárbaro. La metemos ahí por el medio de la baraja. Y ahora, Elena, ¿puedes poner su mano, por favor? Sí. La ponemos aquí. Ajá. Moni, pones su... Por favor. Y Fabi, puedes poner la mano encima. Pon tu mano también encima. Ajá. Va la segunda y la buena, que se ve en cámara. Está la doblada. Está la doblada. La bala de Luciferio, la doblada. Y ahí está. ¿Qué parece? Pero la parte más impresionante de todo es que la baraja se vuelve invisible. Perdón, perdón, perdón. No manches. ¿Cuánto hiciste eso? Con las manos de todo encima. Mire, mire usted con las manos de todas. Yo le voy a decir una palabrota, pero no la puedo decir. ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Bravo! Desde su casa, aplaudan. ¡Véalo! Lucifer, en algún momento te veremos en algún escenario. En Las Vegas. En Las Vegas. No, mire, la pregunta de verdad es, ¿dónde están las cartas, verdad? Sí. La pregunta de dónde están las cartas. Moni, ¿te puedes fijar en tu bolsa? Ah, caray. Ay, no es cierto. No, no, si estuvieran ahí, yo estaría en Las Vegas. Están acá. ¡Ah! ¡Qué! Muy bien, ya se sentió mal. ¡Guau! Yo dije, ¿cuánto se le sentí? ¿Eso es lo peor? Lijerito, lijerito. ¡Guau! Estas canciones de la suerte, un recuerdo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Una carta de la suerte. Oye, para mí, por favor, déjame la firmada. Oye, sí, sí, tú pones el autógrafo. Es el nuevo de la suerte. Yo voy a quedar con la de Lucifer Mordida. Con la de Lucifer, sí. Y tu autógrafo aquí. Pues ya lo saben. Lucifer, ¿dónde pueden encontrarte si te quieren contratar para un evento? Pueden encontrarme en Instagram como Lucifer, al final con doble R nueve. Ok, doble R nueve. Sí. De hecho, algo que se me lo comentar es que yo nací el 9 de septiembre del 99 a la tarde de la noche. Ah, no, maravilloso. O sea, 9, 9, 9. Creo que desde antes ya está. Te vamos a contar una de 9, 9, 9, 9, 9. Para Lucifer. Ok, entonces, bueno. Ahí te contratan en Instagram. En Instagram y en TikTok aparezco como soy un bajo Lucifer. Ahí subimos varios trucos, varias reacciones, nuevos, diferentes trucos a los que vieron aquí. Un truco donde aparezca una naranja de un zapato, una fresa, cosas como esas. Ok, wow. Bueno, ¿les gustó? ¿Qué dice la producción? Fantástico. ¿Qué dice el público? ¿Verdad? ¿No, verdad? ¿Nos dejó? ¿Nos dejó? Así que regrese. Bueno, ya lo vieron aquí con las iguanas. Ya les dejamos la tarea a los demás compañeros que todo México se entere. Ahí sí, eso no es muy comercial. Por lo menos que en Celaya ya tengamos nuestro mago urbano. Un mito urbano. Un mito urbano. Excelente. Y aparezca la quincena. Oye, esa es buena idea, que aquí es de la quincena y acá es de la otra, aunque no sea quincena. Esa es la clase de magia que yo quería hacer. Gracias. Otro, Beren también hace magia porque ya desapareció el programa, que dice que ya se nos acabó. Ya se desapareció. Ya, el tiempo se fue volando como magia. Así es. Oiga, qué gusto. Lucifer y Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Por supuesto, nos dejas así con la boca abierta, chicas. ¿Cómo las dejo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hombre, fantástico. ¿Cómo me quedé yo? Ajá, exactamente. Pues no se lo pierdan. Si no lo vio ahorita, compártalo con sus amistades para que lo vean en YouTube y en Facebook posterior al día de hoy para que nos sigamos haciendo famosos junto con Lucifer. Denle like, compartan, comenten. Esto fue. Y denle click a la campanita, perdón. Ajá, esto fue. Diálogos entre iguanas. Hasta la próxima. Nos vamos a desaparecer. Adiós. ¿Ahora están? ¿Ahora no están? ¿Ahora están? ¿Ahora no están? Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Sí, exacto. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente, que todo fluya. Diálogos entre iguanas. No, 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 no ¡Gracias!